Bueno, bienvenidos, esta es la segunda parte de nuestra cabeza con smart bones y bones y huesos Estamos donde nos quedamos, continuemos Continuemos, continuemos Esto era para cerrar los ojos, bien Ya tenemos esos huesos creados Ahora vamos a crear dos bases para la boca Vamos a ir a la cabeza, deseleccionar los huesos Vamos a darle a para adicionar un hueso nuevo Y vamos a crear un hueso a este lado Al cual vamos a copiar y vamos a pegar Y vamos a dejar al otro lado tal como hicimos con esos dos de arriba Vamos nuevamente a quitarle la influencia a todos Vamos a darle contracciones a estos huesos Esto sería menos 90, 0 Y este de acá sería 0 y 90 positivo Bien Este va a ser para cerrar, este para la O Creo que necesitaríamos solo estos huesos Así que vamos a darle nombres de una vez Cerrar Pongámosle Cerrarder Cerrar Cerrader Cerrarder Es bueno tener nombres bien escritos Así lo recordaremos mejor Cerrar Isk Isk Y acá va a ser Cerrar boca Y esto Digamos que Boca Oh Bien Eso va a ser suficiente en caso de que queramos hacer animación Vamos a ir a la cara Vamos a dar A abrir un poco más La boca de nuestro personaje Con el único objetivo De 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 Vamos a bajar esto un poco No demasiado Así Serio se siente Sí, muy bien Esto vamos a Acommodarlo un poco más acá La lengua también un poco más abajo Oh no Dejamos la lengua por fuera Dejamos la lengua como un agente libre Así Ese nos va a servir en caso de que queramos hacer Letras como la L Subamos esos labios Este, este y este Y Aumentemos curvatura Acá y acá Bien Bien Vamos a un render para verlo Es una de nuestro personaje Está asustado Bien Vamos a guardar Y ahora sí Vamos a comenzar con el Smart boneado Vamos a acciones Vamos a la capa Perdón De hueso cabeza Vamos a crear en En esta capa Las acciones de smart bone Así que nos vamos a ir directamente Control K Para abrir la ventana de acciones Y vamos a insertar Nueva acción Recordemos que para que el programa nos reconozca Una nueva acción dentro de una capa Hueso Como es smart bone Debemos llamarla Como nombramos el hueso Que es el hueso en cuestión Entonces vamos a A llamar este Cerrar Para el hueso De acá El hueso de la derecha Ok Y ya nos cambió el color Pues de nuestra línea de tiempo Quiere decir que estamos dentro De nuestra Acción Smart bone Cerrar Entonces vamos Nosotros vamos a manejar Desde 0 hasta 48 Los smart bones Para no complicarlos Así que vamos A ir Con la herramienta De giro Vamos a girar Hasta 48 Suficiente Tenemos desde 1 Hasta 48 El smart bone No es nada complicado Bastante simple Esto nos da ventaja De que a diferencia De los morph dials Esto nos permite editar Los fotogramas de media Ahora vamos a ir A la capa cara Sin salirnos De nuestra De nuestra acción Cerrar Ver Y vamos a modificar Los puntos de vector Que necesitamos Así que simplemente Vamos a modificar Estos dos Este Y este Y tal vez este Un poco Para que el smart bone Reconozca que lo hemos movido Más adelante Esto nos va a ser muy importante Se ve bastante convincente Y Vemos como funciona Tal vez Esto debería ir Un poco más arriba Y será suficiente Bastante agradable Bien Ahora lo mismo Vamos a hacer con Con el otro smart bone Así que vamos Otra vez a main line A la capa cabeza Y vamos a dar una acción Y vamos a Llamarla cerrar Isuku Y vamos Con este hueso Al fotograma 48 Dentro de nuestra Acción Y La vamos a cerrar Muy bien Volvemos a nuestra Capa cara Y vamos a editar Los puntos de vector Que necesitamos Recordemos Más o menos Las mismas distancias Que usamos Y Será suficiente Movemos esto un poco Movemos esto un poco Hacia arriba Hacemos un render Se ve bastante convincente Y Lo tenemos Ya como lo necesitábamos Ok Lo tenemos como lo necesitábamos Ahora vamos al main line Y nos movemos Al fotograma número 1 Vamos a probar Nuestros smart bones Como van Vamos a rotar este Bastante interesante Y vamos a rotar este Bastante interesante Vamos a A regalarnos un render Y Es suficiente Vamos a ahorrar esto Ahora vamos con Las de la boca Bueno Ok Que dar una acción Esto va a ser Cerrar Boca Bien Vamos a ir a Mover A rotar este Smart bone Hasta abajo Opa Vamos a esto Hasta el 48 Ok Suficiente Bien Nos vamos a ir A la capa cara Y vamos a cerrar En el fotograma 48 La boca Nada muy complicado Vamos a volver esto Hasta la mitad Opa Vamos a señalar Esta Y estos tres Y la vamos a acomodar Más en la No es cierto Un poco más abajo Y el resto Un poco más arriba Es decir Esto Sin esto No Con esto También Con esto Y con esto Uy Sin esto Creo Alguno de estos de acá Sin esto de acá Bien Vamos a subirlos un poco Con esto Con esto Es presionado Creo que subimos demasiado Esto ya Suficiente Ahora subamos Solo esto Y esto de acá No Y subamos Un poco Bajamos esto Un poco Y subamos Una expresión Bastante neutral Para nuestro personaje Bien Podemos bajar De pronto los dientes No es nada necesario Pero en caso De que movamos De que En caso De que estemos animando Nuestro Personaje Se va a ver mejor Si cierra todo Ok Lo vemos Así Bien Eso Para El smart bone Cerrar Muy bien Bien Y volvemos Al mainline Capa cabeza Nos contamos Y Vamos a crear Una nueva Que se va a llamar Boca O Recordemos que así La habíamos creado Vamos a ir a nuestro hueso Boca O La vamos a rotar Suficiente Pum Pum Bien Volvemos a la capa cara Y vamos a crear La expresión De O Recordemos que la expresión De O Básicamente es La boca un poco Más abierta Y estos dos Punticos Cerrados Algo como Esto Bastante Bastante Interesante Vamos a mover Estos de acá Un poco Si Diría yo Que eso está bien Estoy tratando De mover Todos los puntos De vector Que están involucrados Para que más adelante No se nos genere De pronto Algún problema De pronto La lengua Un poco Si Tal vez Bien Oh Muy bien Oh Ok Ahora ya podemos Simplemente guardar En algunas ocasiones Vamos a necesitar Posiciones especiales Pero Las posiciones especiales Podemos usar Con capas de vector Perdón Con puntos de vector Manipulando los puntos de vector Vamos a hacer Vamos a crear una Animación Con esto Antes de decir No te da tiempo Vamos a crear una animación Entonces Vamos a Bueno Esto es algo que ya vimos Así que no lo voy a repetir Voy a pausar un rato el video Y voy a crear El giro de nuestro personaje Hacia la derecha Y hacia la izquierda El head turn Bastante básico Nos vemos en Un segundo Bueno Bienvenidos de nuevo Solo creé Para la cara Una acción Que fue Derecha Me tomó Unos dos minutos Básicamente Solo para que nuestro personaje Gire Su cabeza Desde la derecha Y con esto Haremos todo lo que necesitamos No necesitamos Más para hacer esto Y nos volvemos A la línea de tiempo Vamos a ver El programa número uno Y vamos a ver Cómo funciona Cómo nos quedó El giro Control Shift P Y Bastante interesante Bastante agradable Según Yo Vamos a Continuar con el asunto Y vamos a A ver No sé Una frase Bastante interesante Que encuentro Por acá En esos lugares No lo sé No lo sé Algo Corto Bueno Vamos a crear Una grabación De audios Desde Anime Studio Para Nuestro Personaje Algo bastante sencillo Así que vamos a abrir En Los desprendibles Window Audio Recording Vamos a cerrar esto Y vamos a grabar Directamente Desde Lo que estamos Bueno Trabajando Vamos a darle grabar Bienvenidos a Anime Studio Suficiente Son dos segundos Vamos a Estudio Y Bien Son Nuestro fotograma 64 Vamos a disminuir esto Y vamos a Escuchar Cómo se ve Escucha Bienvenidos a Anime Studio Bastante sencillo Bienvenidos a Anime Studio Y vamos a comenzar Con la animación Nos vamos a ir al fotograma Número 1 Digamos que nuestra Nuestra cara va A comenzar Desde la derecha Vamos a aplicar Y en el fotograma 24 Va a estar De frente Vamos a ver Qué tal se ve esto A ver Bienvenidos a Anime Studio El giro se ve bastante bien Ahora vamos a comenzar Con nuestro Lip Thinking Bueno Nuestro propio Lip Thinking Y vamos a ir al capo a cabeza Y vamos a crear Los ojos un poco Más Convincentes Wow Demasiado Convinciente Vamos a ver Qué tal funciona No funciona Completamente Pero Nos servirá Medio cerrado Así Y Acá ya lo vamos a Acomodar Como este Suficiente Apenas para nuestra animación Bienvenido Bienvenido Está demasiado cerrado Acá Vamos a aumentar Esto un poco Bienvenido Ok Bienvenido 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 Y Los otros Vamos a hacer Algo así Como Bienvenido Vamos a cerrar Este de acá Wow Bastante interesante Bastante interesante Se ve bastante bien Podemos Algo que se nos olvide Vamos a ir a la capa cara Perdón Abrir Las opciones Vamos a ir a derecha No Boca Cerrar Cerrar Boca Y Cuando esté cerrada La boca De nuestro personaje Lo que vamos a hacer es Disminuir la curvatura De esta Y de esta Vamos a darle más caché A nuestro personaje Vamos a la línea de tiempo Y Ya va a ejercer Nuestros resultados Excelente Bienvenido Bien Ahora Bien Bienvenido Vamos a generar esto Como si fuese una E Diría que Giramos Esto un poco Bienvenido Curramos esto hasta acá Curramos esto un poco Hacia acá Y tenemos el Bienvenido Bienvenido Bien Bien Subamos Ahora, subamos un poco esto Bien Le damos esto acá Y Vamos Le damos que acá Disminuir Bienvenidos a Bienvenidos 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 a Bienvenidos Necesitamos una O Pero entonces vamos a hacer esto Vamos a cerrar la O Y de acá vamos a abrirla Bienvenidos a Animes Bienvenidos, esto sería cerrado Esto se devolvería Bienvenidos a Animes Bienvenidos a Animes Bienvenidos a Animes Tal vez un poco más acá Bienvenidos a Animes De pronto esto un poco más por acá Esto un poco más por acá Bienvenidos a Animes Bienvenidos a Anime Studio Bienvenidos Anime Bienvenidos Vamos a abrir esto Bienvenidos Anime Studio Esto sería la I, entonces sería por acá Bienvenidos Anime Studio Eh... Haremos esto Haremos esto, acá cerrámoslo un poco Ani Cerrado Nope Era este Anime 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 Studio 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 Y acá podríamos enderezar esto Anime Studio Anime Studio Anime Studio ni me estudio ni me estudio acá abrimos esto acá abrimos esto un poco más acá se disminuye se aumenta y esto ni me estudio es suficiente y acá vuelve esto a la normalidad y cierra esto bienvenidos a anime studio bastante interesante verdad bienvenidos a anime studio ahora podemos jugar un poco con los ojos digamos que acá en el 24 tiene los ojos como estaban tan tan en el 36 los tiene abiertos otra vez y en el 30 cerró los ojos wow que pasó acá tenemos un pequeñísimo problema vamos a cerrar los ojos cerrar derecho y vamos a ver que pasó ok el hueso está bien lo tenemos otra vez ese era el por qué de nuestro problema así que correcto vamos a aumentar esto wow no ver acá es acá vamos a aumentar esto y cuando gire aumentemos un poco 24 debe estar abierto 36 debe estar abierto un poco más de pronto y 30 cerrados muy bien bienvenidos a anime studio muy bien acá de nuevo acá y disminuyamos un poco de pronto acá y acá y cerremos cerremos y se fue bien ahora ahora que podemos hacer mantener esto más cerrado abrirlo solo más rápido lo cual es bastante interesante y acá podemos hacer esto vamos a montar esto así como estaba y vamos a cerrar acá vamos a moverlo acá y acá vamos a moverlo hacia dos lados y acá vamos a darle otro punto punto y lo movemos hacia el centro pero no estaba muy hacia el centro tal vez acá que parece que no se está mirando tal vez ahí bastante interesante vamos a ver cómo se ve esto bastante interesante ahora lo que podemos hacer bienvenidos a anime studio bienvenidos a anime studio ese anime es bastante interesante ahora vamos a hacer se nos va a ir el tiempo vamos a corregir un par de errores con lo que les decía de puntos de lector bienvenidos a a ver necesitamos que llegue a bien bienvenidos bienvenidos la B bienvenidos a bienvenidos la B está justo en este pico en el fotograma número 19 bienvenidos bienvenidos entonces lo que vamos a hacer es mover estos punticos de vector para que esto parezca una B recordemos que cuando vamos a hacer la B hacemos este tipo de expresiones bueno no era este era este no tampoco 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 este bien y más o menos no está suficientemente bien ahora bienvenidos ahora parece que ya va a decir bienvenidos 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 a Anime Studio bienvenidos a Anime Studio bienvenidos a Anime Studio bienvenidos a Anime Studio aquí en donde es este podemos cerrar un poco más esto es si Anime Studio Bienvenidos a Anime Studio Bienvenidos a Anime Studio Ah, suficiente, creo yo Bienvenidos a Anime Studio Bienvenidos a Anime Studio Bien, eso fue todo por el tutorial de hoy Bienvenidos a Anime Studio Para volver a la práctica Bienvenidos a Anime Studio Si les molesto, lo siento Gracias por ver a quienes vieron Y bueno, gracias por suscribirse Esperen más videos, tutoriales Eso fue todo por este tutorial sobre Smartbones Con la cara rígida con Smartbones Y gracias por ver, suscríbanse Y cualquier inquietud, duda, sugerencia Por favor, no dejarlo en comentarios Pero si no, enviarlo a... O bueno, dejarlo en comentarios por si acaso Y enviarlo al correo electrónico LuisK1902 Arroba gmail.com Búsquenme en Facebook Y Twitter Gracias por ver Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.